Casa Manava es un negocio familiar, somos una familia que vino a Guayaquil hace muchos años. Nuestro sueño fue un sueño familiar realmente, traer un poco de la gastronomía manavita y de todo lo que en sí Manaví encierra hacia todo el público boyequileño. La idea del restaurante nació de mi familia y esa es más o menos la historia del negocio, como empezó hace exactamente 7 años. Somos un restaurante de comida tradicional manavita. Nosotros hemos heredado a través de los años recetas desde nuestras abuelas que hemos tratado de compartir con el público. Aquí en Casa Manava se reúne mucha gente que es manavita, descendiente de manavitas o simplemente gente que ama la gastronomía de Manaví. Nuestro lema es bienvenido a la familia. Tratamos de que nuestros clientes tengan una familia y eso es lo que queremos que ellos sientan cuando vienen aquí y que puedan compartir conmigo en su casa, comer en su casa, comida sana, en buen ambiente y sobre todo llenos de hospitalidad y de mucho cariño. De Manaví hay muchos platos famosos. Sí, cuando abrimos el restaurante decidimos iniciar con esos platos, los que eran muy conocidos, pero también quisimos innovar con un plato que no era tan conocido aquí en Guayaquil y que en Manaví es muy, muy identificado, que es el biche. Entonces, cuando abrimos nuestro restaurante, nuestro plato estrella era el biche. Y después innovamos con los corviches, que también era algo que el público nos pedía mucho. El corviche post tradicional de Manaví quisimos hacer una innovación y creamos el 2.0, que es un corviche que ahora ha sido el preferido del público y que lleva una salsa de maní con camarones. Luego, después de unos años, incrementamos el 3.0, al que además le añadimos cangrejo. Entonces, bueno, hemos poco a poco tratado de innovar con los platos manavitas hasta que llegamos al colonche. El colonche es un plato que hemos promocionado desde hace tres años y que nosotros realmente le metimos mucha fe a ese plato. Y bueno, gracias a ese colonche, pues pudimos ganar la estrella culinaria de oro y creo que ha valido la pena enseñarle a la gente hasta cómo se prepara. Estar en raíces ya para nosotros fue una ganancia. Pues nos habíamos inscrito siempre con el biche y con el corviche, que eran nuestros platos tradicionales que la gente más nos pedía. Pero a este año decidimos entrar con un plato nuevo, que hicimos algo innovador y decidimos entrar con el colonche. Y una vez que estuvimos allí, pues bueno, fue un trabajo muy arduo. Tratamos de dar lo mejor de nosotros. El trabajo de equipo creo que triunfó. Siempre tratando de hacerlo excelente. Quisimos dar lo mejor de nosotros y al final, pues bueno, eso fue lo que nos llevó a ganar. Somos una familia, todos trabajamos aquí, todos, las personas que trabajan, el personal también, lo consideramos como una familia. Y creo que eso es lo que siempre triunfa. El trabajo en equipo, luchar mucho y no dejarse vencer. Queremos invitarlos a todo el público que aún no conoce Casamanada, que aún no ha probado nuestros platos, que se anima a venir, que se atreva a probar un rico colonche, que es el plato que ahora estamos promocionando. Les ofrecemos un ambiente de estar en una casa. Y queremos compartir con ustedes también esta oportunidad y ofrecerles la mejor gastronomía manavista. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.